La idea surgió de la necesidad que teníamos de agruparnos, de no abandonar nuestras tierras, de producir, de generar empleo. 38 agricultores de la región se unieron con la intención de convertirse en grandes empresarios. Agriquín surgió como fruto de la necesidad, como les decía, de mirar otras fuentes diferentes al café. Después de la crisis cafetera se propusieron incursionar en otro renglón y así fue como llegaron a la producción de tomate y verduras bajo invernadero. Y esto se hace porque hay una asociatividad, hay un grupo de personas que quieren hacer las cosas. Así, de la mano del gobierno, los pequeños productores agropecuarios han logrado derivar sus ingresos de la venta de sus productos. Desde el Ministerio de Agricultura hemos recibido alianzas productivas, participamos del proyecto ya hace dos años. Hemos podido, por ejemplo, construir nuestro distrito de riego. Es un distrito de riego que es el más pequeñito de Colombia, pero es el que nos da el agua para la parte productiva. Familias enteras hacen parte de la cadena productiva, desde su cultivo, recolección, empaque y posterior distribución a los grandes supermercados del país. Yo genero progreso para mi familia. Juntos podemos alcanzar nuestros sueños.